y hoy nos fuimos con pijama de ranitas y hoy nos fuimos con pijama de ranitas bueno y a todos los que me han preguntado donde ando metido, donde estoy perdido república dominicana segundo día de competencias de mi champion, ahí les voy contando más detalles duro, duro, ha sido duro vamos bien, vamos bien gracias a Dios aprendiendo y mejorando cada día vamos bueno aquí seguimos en dominicana ayudando a los muchachos a mi Juanjo y a todos los chicos al aplauso esto no es sentarnos en la tribuna y ya estuvo no, no, no además ayer logré algo ya importante porque un entrenador no pudo venir luego me dieron su brazalete y puedo estar adentro como delegado de Bogotá me encanta y aquí estamos en afloje preparándonos para la final Juan José se metió a la final de 100 pechos con todos los tiburones o sea la final de los más pro de los top para los que no entienden con todos los duros y bueno él es el menor él apenas tiene 16 estoy muy orgulloso y aquí estamos preparando ya aflojando para en la noche poder darle otra vez con todos vamos Juanjo, vamos ahí viene como hace rato no estoy por acá porque de verdad estoy muy muy dedicada a mi bebé entonces voy a abrir una cajita de preguntas para que hablemos un ratico para desatrasarnos para contarles cositas así que pregunten les puedo decir que ha sido maravilloso todo ha sido hermoso esta experiencia con mis hijos mejor dicho Mateo parece como con tres papás los tres están muy pendientes de él se lo pelean lo quieren cargar y le juegan muchísimo esto me lo han preguntado muchísimas veces y la respuesta es no voy a volver a guerreros me voy a quedar aquí juiciosa sigo disfrutando mi maternidad con todo el amor con toda la felicidad y pues por supuesto sigo apoyando a mi esposo desde la casa fíjate que a diferencia de mis otros dos hijos Mateo es súper juicioso y en este momento ya con tres meses diferencia muy bien el día y la noche entonces duerme entre seis y siete horas seguidas y ya cuando se levanta pues yo lo lacto un ratico y pues José no tiene necesidad de levantarse así que cuento que eso ha sido de lo más difícil este es mi tercer embarazo tercera vez que mi abdomen tiene pues como este cambio tan radical y como volver a recuperar ese abdomen plano y eso ha sido un proceso bastante difícil no lo he logrado todavía tengo pancita pero pues ahí voy lo que estoy haciendo para ayudarme es me estoy alimentando mucho mejor es decir no como tantos dulces no como tantos carbohidratos más bien prefiero las verduras y las proteínas y por otra parte ya comencé juiciosa con mi entrenadora hacer ejercicio juiciosa todos los días solamente descanso los domingos es un ejercicio muy suave pues porque apenas estoy comenzando y también los ejercicios para el piso pélvico hay muchos ejercicios que sirven mucho como por ejemplo los hipopresivos ¡ay qué linda! muchas gracias bueno en realidad esto no es crop top sino que es body y me gusta porque uno lo puede utilizar para prendas exteriores por ejemplo yo me lo puse con este pantalón negro y queda súper chévere y también me lo puedo amarrar aquí sí la verdad es que estoy lactando todavía a mi bebé espero hacerlo por ahí hasta los 8 meses o el año vamos a ver cómo se comporta mi cuerpo estoy pendiente de montarles un video a youtube sobre la lactancia y toda mi experiencia que no tengo canes ¡ay ay ay! si les mostrará ¿qué hago? ¿les muestro? ¿qué dices? estoy preguntando a Mayita miren miren este canerío que tengo por acá miren ¡ay! pues a veces me duerme 5 horas a veces 6, a veces 7 y solamente 3 veces me he dormido toda la noche pero yo creo que eso depende mucho también de las siestas que tú permitas que duerma en el día o sea que no duerma mucho tiempo en el día para que en la noche duerma mejor creo que este es el mayor deseo el más importante de todas las mamás darle lactancia exclusiva a sus hijos pero yo tengo preparado un videíto que les voy a montar en youtube para contarles mi experiencia y todo lo que me ha pasado con la lactancia primero que tengo que decirte es que mi parto fue natural por lo tanto pues pude hacer ejercicio más rápido entonces al mes empecé como a montar bicicleta 20 minuticos 30 minutos máximo y ya después del mes y medio dos meses ya comencé a hacer ejercicio bueno una pequeña pausa porque este hombre se me despertó y está pidiendo su lechita así que ya ya me vuelvo a conectar con ustedes les sigo respondiendo bueno ya estoy por aquí viendo guerreros ya me empillamé por aquí estoy con mi Mateo hermoso ahora si puedo seguir respondiendo las preguntas voy a responder algunas cuantas y ya porque luego me pongo en modo nocturno con mi gordo pues la verdad yo quería ensayar con el extractor en manual pero ya ha pasado 3 meses y yo recomiendo el extractor eléctrico y si tienen la posibilidad de comprarlo doble pues muchísimo mejor pregunta me la han hecho varias mamás y yo voy a compartir con ustedes algo que me ayudó muchísimo porque claro después de 16 años a mí se me habían olvidado muchísimas cosas entonces miren yo leí este libro y la verdad me ayudó demasiado me ayudó muchísimo y por eso Mateo a las 9 de la noche comienza el modo nocturno para Mateo entonces lo empillamos a esa hora organizo la cama todas las cositas que necesito prendo mi lamparita roja que es súper importante apago todas las luces y ahí sí le doy seno o tetero oh este es mi pelo claro que es mi pelo mira es que me creció muchísimo en el embarazo no quien me verá a mí con extensiones a estas alturas aquí criando a este muchacho ay no que presta no este es mi pelo vamos a ver que me hago listo que sea un compromiso voy a hacer un video voy a armar algo bien chévere para contarles qué hice yo cómo maneje la situación qué me enseñó este libro cómo logré regular el sueño de Mateo y cómo he logrado que duerma por lo menos 6 sometido también mañana que esté entrenando mañana sí creo que voy a entrenar por la mañana le subo la rutina que estoy haciendo pero ojo porque ya llevo o sea ya Mateo tiene 3 meses es decir que el entrenamiento está un poquito más durito más fuerte no, 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 no no, no por dios ni riesgo o sea no tendría más hijos ya no tendría más hijos ya suficiente